Señoras y señores, continuamos bailando en casa, continuamos gozando con toda la gente linda que está presente, que bonito, y esto es Hernán Cáceres y el grupo Cáceres. Si, 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 hola, si, si, y esto que suena, dice, oh, fuerza, fuerza, y esto va, ahora todas guapitas, y la palma, la palma se arriba, arriba la palma, la palma se arriba, arriba la palma, eso, y ese pasito, un, dos, y ese pasito, un, dos, dos, ahora sí, la gente va a salir, dice, Ni siquiera te dije, que me enamoré de ti, cuando yo te conocí, me ilusioné con tu amor, mis ojitos también, cautivaron mi alma, quiero que sepas mi alma, conquistaré tu amor. Y cantamos, cantamos, guapi, guapita, estoy seguro, me quieres, guapi, guapita, al final tú me amas. Guapi, guapi, guapita, estoy seguro, me quieres, guapi, guapita, al final tú me amas. Guapi, guapita, al final tú me amas. Ni siquiera te vi que me enamore Cuando yo te conozco Mi ilusión me corta Tus ojitos también Cautivaron mi alma Quiero que sepas mi alma Conquistaré tu amor Guapi, guapi, guapita Estoy seguro que me quieres Guapi, guapi, guapita Al final tu llamar Guapi, guapi, guapita Estoy seguro que me quieres Guapi, guapi, guapita Sujis y real E si no sepas Un, dos 1, dos 2, 3 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8 Y aquí, guapa Y aquí, guapa Y aquí, guapa Y aquí, guapa Guapi, guapi, guapita Estoy seguro, me quiero Guapi, guapi, guapita Al final tú me amas Somos castigos, sí Somos castigos, sí Somos castigos, vamos a ver Guapi, 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 guapita Ahí Para toda la gente que nos ven Por las redes sociales, salud cordiales Saludamos a Hernán Para la gente que nos ven Que nos ven en casa Un saludo cordial para todos mis amigos Que me están viendo Por las redes sociales Eso, muy bien Para todas las lindas Paseñitas, esta canción ¿Dónde están las paseñitas? ¿Dónde están las paseñitas? Solteritas de la paz A ver Y yo te estoy chupando Con mucho cariño Y esto es Hernán Cáceres Y el grupo Castigo Quisito Sí, sí, sí Seguimos bailando Seguimos Nosotros Hoy Mañana Y siempre Estaremos contigo Y la palma La palma Saludá Ey, ey, ey Tenga la palma Ey, ey La palma Saludá Ey, ey Eres mi amor Eres mi amor Paseñita Paseñita linda Paseñita linda Y cantamos Toda la paseñita Paseñita linda Eres bella flor Paseñita linda Paseñita linda Paseñita linda Roba su corazón Paseñita linda Para todas las paseñitas lindas Y la paz Arriba y arriba Paseñita linda Paseñita linda Jini, Jini Ahí está Arturo Javier La palma Saludá Ey, ey Llega la palma La palma Saludá Eso Ey Paseñita linda Ey Eres mi amor Mi aire Mi cielo Eres mi amor Paseñita linda Juego mi vida Mi vida entera Eres mi amor Paseñita linda Paseñita linda Eres bella flor Paseñita linda Roba su corazón Como dice la gente Paseñita linda Eres bella flor Paseñita linda Roba su corazón Paseñita linda Paseñita linda Eres bella flor Paseñita linda Paseñita linda Eres bella flor instruments Y la mano La mano se raised Draco Hey Hey surveñita linda Paseñita linda Eh Llega el Eh 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 Desde jacitua movida Eres Desde jacitua Eres Desde jacitua Eres Desde jacitua Eres Vamos hales All ómo ¡Ven! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo recordar los éxitos! Esta canción es, Hernán. Escuchaba cuando era chivolo, ¿eh? Mira, ¿cuántos años, mira? Deben ser unos 18 años, ¿no? Bueno, saludos cordiales para todos. La gente que está disfrutando la música en vivo. En esta noche. Siempre tratando de brindar la música para todos ustedes. Todo sacrificio valió la pena. Ok, gracias. Estudio Roy apoyándonos. Ok. Ahora sí, madrecita mía. Este es el nuevo proyecto de Hernán Cáceres. Claro que sí. Ok. Los chicos, castigo empezando hoy. Y esto que suena, ¡y esto dice! Para todas las madrecitas de Bolivia, Sudamérica y el mundo, vamos a Hernán Cáceres. Y la puta santa. La muñeca, la muñeca. Esa muñeca, muñeca. Esa muñeca, muñeca. Esa muñeca, muñeca. ¡Cándalo, hermano! Una madre llora, una madre sufre, lucha en la vida por los hijos Madrecita mía, ahora yo trabajo, no te preocupes, te llevaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ya no llorarás, madrecita mía, yo te cuidaré Madre llora, una madre sufre, lucha en la vida por los hijos Madrecita mía, ahora yo trabajo, no te preocupes, te levantes Madrecita mía, ella no llorará, madrecita mía, yo te cuidaré Madrecita mía, ella no llorará, madrecita mía, yo te cuidaré Y ese casito, un casito, ese casito, un casito, ese casito, un casito Y con Estudios, Roy Madrecita mía, ella no llorará, madrecita mía, yo te cuidaré Y eso, eso, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Y es que, Hernán Cáceres, llorará, castigo La mano, la mano salga, eh, eh, sirven la forma, eh, eh, la mano salga, eh, eh, basito, basito Chorained Tampo de repente, pasa 1942, pasito, primo Ay, sí, 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 sí Ya, sí, 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 sí Más 자신 tour, á Ricky Lee, ten choco de inf 있으ces, sí, sí ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvídate de mí ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvídate de mí ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero Baila, 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 baila ¿Dónde está la gente más alegre? Y la mano salida, la mano salida Se arriba en la forma, la mano salida ¿Cuántas veces te he dicho? Ya no te protesto Te haces mucho daño, ya no me hagas más suerte Algún día pagarás toda tu pasión Acuérdate de mi amor y sé que te arrepentirás ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvédate ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvédate ¡Más fuerte! ¿Cuánto daño me has hecho? Yo ya no te quiero ¿Cuánto daño me has hecho? Olvédate ¡Más fuerte! ¡Muevas a ti! ¡Muevas a ti! ¡Aquí está Hernán Cáceres! ¡Milla Nacional! ¡Rápate! ¡No las trigo! ¡Párate! ¡Eh! ¡Y la mano salida! ¡Y la palma salida! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya ven la palma! ¡Eh! ¡Eh! ¡La palma salida! ¡Eh! ¡La salida! ¡La salida! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Eh! 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 ¡Por tu culpa! ¡Hijo! Por tu culpa tracionera tomo en las cantillas tratando de olvidarte porque me engañaste así Maldito amor, si yo te di todo ha sido en pano Gracias por tus reengaños porque no habrá ser yo Maldito amor, maldito amor, en las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me buscaré Maldito amor, maldito amor, en las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me buscaré ¡Listo! Salud, salud Por ese maldito amor ¡To lo vestido! Y los chicos de tu hermana Y a tus bares ¡Eh! ¡Y la mano salida! Por tu culpa tracionera, tomo en las cantinas Tratando de olvidarte, porque me engañaste Maldito amor, maldito amor, en las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me gustaré Maldito amor, maldito amor, en las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me gustaré Maldito amor, maldito amor, en las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me gustaré Maldito amor, maldito amor, en las cantinas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me gustaré Maldito amor, listo, listo, aquí están Hernán Cáceres y el grupo Castillo Los signos de tu hermana y a tus bares oye Y las palmas, y las palmas arriba Y las palmas arriba Tú venés de aquí, no venés de allá Tú venés de aquí, no venés de acá 1, 2, 3 Bueno, siempre saludando A toda la gente que nos ve A través de las redes sociales Salud Oriales La gente lo baila, lo goza con estas lindas canciones Pero qué recuerdazos Salud Oriales para los residentes bolivianos Allá en Sao Paulo, Brasil Uy, qué recuerdazos Cuando vimos Año Pasó en San Juan Uy, uy, de verdad, qué recuerda No recuerdes Bueno, recuerdos que allá hay autoservicio De Vilo Presente Residentes Paseños allá Y pues bueno, continuamos con más La verdad que sí, ¿cómo es? Pasito para adelante, pasito para atrás A ver, a ver Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás A zapateo nomás, ¿no? Bueno, aquí estamos ya resistente al nuevo proyecto Así es, la verdad que sí Estamos con este nuevo proyecto Esta gran agrupación De la mano de las Rompecorazones La agrupación Castigo De la mano de nuestro amigo Hernán Cáceres, ¿no? Y pues bueno, estamos con buena música Con este ritmo musical Yo creo que ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos, casi ya Eso no nos permite Si por nosotros fuera Continuamos toda la noche, ¿no? Estamos con buena música Ok, claro que sí Agrupación Castigo Estamos tocando de todo un poquito también, ¿eh? Tocamos covers Ya se vienen primicias Éxitos originales Composiciones de Hernán Cáceres De comienzo Súper, súper Entonces todos ya estamos pendientes Ojo Desde el año ya Comenzamos con todo el trabajo Así es Composiciones originales Se vienen Ya se vienen siete canciones Éxitos inéditos No vamos a esperar No vamos a esperar, por supuesto Seguimos con más música Para todos ustedes Saludos como siempre A toda la gente Que hasta ahora Nos está haciendo el aguante Nos sigue acompañando Sí, la verdad Saludamos, saludamos Saludamos a la gente De Guanuni Estamos también con la gente Desde Chayapata De Oruro De Santa Cruz De Sucre Un saludo cordial Para todos ellos Estamos también con las personas Que Para la gente Residente bolivianos Que vive Eso, a ver Saludamos Los residentes Que están en Argentina En Chile En Calama Estamos hablando también Desde España La verdad es En fin Los lugares Donde está un boliviano Y nosotros Con buena música Hacemos llegar Hasta todos ellos Hasta sus hogares Continuamos con más música Continuamos con más música Para todos ustedes En vivo Este concierto virtual La agrupación Una nueva propuesta Para todos ustedes Castigo Estudamos con más música Y suena En vivo En vivo Para ti Estudio Rafa Siempre apoyando a los artistas bolivianos Y la mano salida La mano salida ¡Eh! 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 Sila enamorada Maltaste nuestro amor No te diste ni cuenta Ahora estás llorando Un día que comprendas Todo lo que es el amor Arrepentida tu estará De todo lo que me has hecho Arrepentida Te sigo queriendo Arrepentida Te sigo amando Arrepentida Te sigo queriendo Arrepentida Te sigo amando Para todas las arrepentidas Te sigo amando Con las arrepentidas Móganse, móganse, móganse Ahí están residentes bolivianos En San Pablo, Brasil España Y la barra salida Se animan la barra La barra salida Másito, másito Móganla, escándola, escándola Móganla, escándola, escándola Chiquita enamorada Mataste nuestro amor No te diste cuenta Ahora estás llorando Móganla 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 Arrepentida Arrepentida Te sigo queriendo Arrepentida Te sigo amando Arrepentida Te sigo queriendo Arrepentida Te sigo amando Arrepentida Arrepentida Seguimos Arrepentida Seguimos Arrepentida Sigue Arrepentida Con los tipos de tu hermana En tu corazón Estudio Roy Y la mano Y la mano La mano La mano La mano ¡Ey! ¡Ey! La mano Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas? Dime por qué Yo desesperado estoy y no sé ya qué hacer Me quedaré solo, llorando, llorando 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 ¡Listo! ¡Muchas gracias, Estudio Rony! ¡Gasito, gasito! ¡Freddy! ¡Ahí está, Freddy! ¡Vamos con Ana, Freddy! ¡Y a tus bares! ¡Y la mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡Y arriba y la forma! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Y aquí! ¡Vaya! ¡Hacés de ser de la música! ¡Escuchan! Si tú te vas, ¿qué voy a hacer? ¡Chu! Amorcito, ¿qué te pasó? ¿Por qué te vas, dime por qué? Desesperado estoy y no sé qué hacer ¡Cómo se canta, Germán! Me quedaré solo y llorando, llorando Me quedaré solo y llorando ¡Un abrazo! Me quedaré solo y llorando, llorando Me quedaré solo y llorando por tu alma ¡Escuchan! ¡No! ¡No van a caer, no van a caer! ¡Es el estilo de Hernán Cáceres! ¡Escuchan! ¡Es el comienzo! ¡Es el comienzo para todos ustedes! ¡Un abrazo, cabros! Me quedaré solo, llorando, llorando Me quedaré solo, llorando por tu amor Me quedaré solo, llorando, llorando Me quedaré solo, llorando por tu amor ¡Lleja, leja! ¡Qué heridos ojitos! ¡Qué heridos labios! ¡Lleja, chiquito! ¡Lleja, lleja, lleja! ¿Dónde está la cerveza? La gente que está compadiendo la rica cerveza ¡Salud, salud! ¡Y la mano salga! ¡Y la mano salga! ¡Oh, oh! ¡Déjame la boca! ¡La mano salga! ¡Oh, oh! César Quigueíto ¡Vamos acá! ¡Chambea, chambea! ¿Dicen? ¡Qué lindos ojitos! ¡Qué lindos labios! ¡Qué lindos labios! ¡De esa chiquilla! ¡Qué lindos labios! Qué lindos ojitos, es un encanto Qué lindos ojitos, qué lindos labios Qué lindos ojitos, a mí me encantan ¡Rico! Qué recuerdos, qué recuerdos Porque recordarás de volver a vivir si o no De estas lindas canciones Para Remisito Vargas Que se viera bonito ¡Eh! Y la mano, y la broga santa ¡Eh! ¡Eh! Y a nivel de la forma ¡Eh! La broga santa ¡Eh! ¡Eh! ¡Masito, masito! Somos castigos, sí Somos castigos, sí, sí, sí Somos castigos Qué lindos ojitos, qué lindos labios De esta chiquillo que tiene loco Qué lindos ojitos, qué lindos labios Que lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos labios Qué lindos ojitos, a mí me encantan ¡Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, es un encanto ¡Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, es un encanto! ¡Qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, qué lindos ojitos, a mí me encantan Y eso, eso, saludemos para Elmer a llegar Ahí está, saludos, saludos a la gente de Perú, gracias Y la mano se anima, la mano se anima Y arriba en la forma, la mano se anima Vasito, vasito, a ver Uno y dos Uno y dos Uno y dos ¡Eso! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Déjame saludar a la gente que nos ve Para Wilson Cáceres Saludos, saludos ¿Qué dicen el rompecorazones? Ahí están descansando los rompecorazones, a mí Eso, qué bonito Muy bien, ya nos vamos Para el señor Wilson López Saludos, goreales a la distancia también Saludamos para la gente que nos ve en las redes sociales Para Olivia Huanca, saludos, goreales Eso, qué bonito Salud, dice por aquí Desde Moquegua Eso La gente de Moquegua que nos ve en Saludos, goreales Para la gente de Arequipa, Tacna, eso La gente de Sur Perú, eso, saludos, goreales Para la gente de Juliaca Para Rafa Que está con nosotros aquí Para John Javier Choque, mamá, mi Ahí está, conectado también Saludos, papá ¿Cuánto dicen salud? A ver Hay cervecita, si no, o agüita Sigue vivo, ¿no? Ahí está compartiendo, qué bonito Ok Y ahora, ¿cuántas canciones más? ¿Unita cuantas? Y ahora nos casaremos más Y también estamos agotaditos, ¿sí o no? Muy bien Ok Sigue las canciones Seguimos, seguimos Seguimos pasando Y aquí está Castigo Chicos de esta hermana Escúchalo Amor, 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 amor de mi vida ¿Dónde estarás? Que no te veo Y ahora no estoy sufriendo, estoy Y ahora no estoy sufriendo, estoy Por tu cariño Por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz, correspondido No te veo Que triste es un amor ¿Cuánto se va? Que triste es un amor Amor de mi vida ¿Dónde estarás? Amor de mi vida ¿Cuándo volverás? ¡Eso, eso! ¡Toma! ¡Toma mi cerveza, mamita! ¡Rica! ¡Toma! ¡Salud! 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 Llorando estoy, sufriendo estoy Por tu cariño, por tu amor A tu lado era muy feliz, por escondido Qué triste es un amor cuando se va Y cantamos, cantamos Amor de mi vida, ¿dónde estará? Amor de mi vida, ¿cuándo volverá? ¡Vamos, Natali! Amor de mi vida, ¿dónde estará? Amor de mi vida, ¿cuándo volverá? Esa mano arriba, esa mano arriba, esa mano arriba Y es el gasito, gasito, gasito Y aquí, allá, y aquí, allá Vamos, Natali, ¿qué hacer es? ¿Cómo dicen? Amor de mi vida, ¿dónde estará? Amor de mi vida, ¿cuándo volverá? Amor de mi vida, ¿dónde estará? Amor de mi vida, ¿cuándo volverá? Amor de mi vida, ¿dónde estará? Saludos, saludos Amor de mi vida, ¿qué pasa? Pasito, pasito Vamos, vamos, las juntas Estudio Roy, lo máximo Y la fama Esa mano arriba Esa mano arriba Esa mano arriba ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Y toma, y toma Tú puedes ser de esa mamita rica Toma, y toma Salud Salud Arriba, arriba Ahí ¿Cómo lo goza la gente? A través de las redes sociales ¿Cómo lo goza? Dicen Una caja, dos cajas Dicen, mira De verdad Agradecidos a toda la gente linda Que nos apoya Gracias, saludos reales Este es el empiezo Ok, se vienen más sorpresas más adelante Se vienen temas inéditos Composiciones de Hernán Cáceres Ya van Ya estaba en proyecto Eso, muy bien Ya está todo ya Falta lanzar También con Estudio Roy ¿No? Claro que sí Videoclips Ya se viene adelante Gracias a Estudio Rafa Moqueva Perú Gracias Siempre apoyando a los artistas bolivianos Un artista grande ¿Ok? Muchas gracias Con esta canción Vamos A ver, saluditos Antecitos, antecitos A ver Con este saludo me voy Para Olivia Huanca Uy, uy, uy Saludo Eso, qué bonito Ahí están Compartiendo Para mi amigo Grover Cuba Salud papá Grover Ahí está Vamos a estar compartiendo Pronto, pronto también Papá Eso Ok Con esta canción Nos vamos Con esta canción Nos vamos Señores Muchas gracias Estudio Roy Fiesta Popular Bolivia Gracias Reventón Sureño Muchas gracias Melodías TV Gracias Para Producciones Canguro Guapita Ok Esta canción Suena ¡Viva! ¡Listo! 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 Al estilo de Cunga ¡Listo! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Sabroso! Ni siquiera te dije que me enamoré de él Cuando yo te conozco, me ilusioné mi amor Mis ojitos tan tiernos, cautivaron mi alma Quiero que sepas mi amor, conquistaré tu amor Guapi, guapi, guapita, estoy seguro me quieres Guapi, guapi, guapita, al final tu mar Guapi, guapi, guapita, estoy seguro me quieres Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Y eso, para ti, guapita En toda la vida Para todas, guapitas, rompe corazón Para la familia Cáceres que nos está viendo Ni siquiera te dije que me enamoré de él Cuando yo te conozco, me ilusioné mi amor Mis ojitos tan tiernos, cautivaron mi alma Quiero que sepas mi amor, conquistaré tu amor Guapi, guapi, guapita, estoy seguro me quieres Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Guapi, guapi, guapita, estoy seguro me quieres Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Guapi, guapi, guapita, estoy seguro me quieres Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Guapi, guapi, guapita, al final tu me amas Para toda la pasadita ¿Dónde están las gentes de La Paz? ¡Amigo! ¡Todo es amigo! El estilo que marca diferencia a los demás Y los chicos de mi hermana ¡Eso! ¡Los balas arriba! ¡Ya llevan las balas! ¡Los balas arriba! ¡Todo es cierto! ¡Uno! Y dos ¡Uno! Y dos ¡Uno! Y dos ¡Cándalo! Eres mi amor Mi aire en mi cielo Eres mi amor Paz en mi talidad ¡Vuelve! Entrego mi vida Mi vida entera Eres mi amor Paz en mi talidad ¡Eso es Dios! Paz en mi talidad Eres bella flor Paz en mi talidad Robas corazón ¡Paz en mi talidad! ¡Paz en mi talidad! ¡Eres bella flor! ¡Paz en mi talidad! ¡Paz en mi talidad! Robas corazón ¡Bez Mariela, paz en mi talidad ¡Se nueve! Hoy estamos con la tradición Es la gente cuando dicen Solucha, Solucha ¡Aquí está la Unión Musical! Perú, Bolivia Siempre en el alto Y la mano salida La mano salida Llegarán la fama La mano salida Vamos Freddy, ¿dónde está Freddy? Mira cómo vamos a hacer eso Mira cómo vamos a hacer eso ¿Listo? Eres mi amor Mi aire es mi cielo Eres mi amor Basilita linda Entrego mi vida Mi vida entera Eres mi amor Basilita linda Basilita linda Eres mi flor Basilita linda Roba tu corazón Basilita linda Eres mi amor Basilita linda Roba tu corazón Y eso Pasito, pasito Ahora nuestro amigo Diego Apazacoa A la gente de Agileta Grande La Paz A la gente de San Pablo, Brasil Ahí está Arriba tu corazón Basilita linda Basilita linda Eres mella flor Basilita linda Basilita linda Roba tu corazón ¡Listo! ¡Una voz! Basilita linda Eres mi amor Eres mella flor Basilita linda Roba tu corazón ¡Listo! Ahí está El maestro Rafael César Rafael Studios Boquema Boquema Perú Vamos a ver Las tortitas Bolivianos Y la mano salva La mano salva La mano salva Pasito Y ese casito La mano salva La mano salva Eso ¡Muchas gracias! Gracias señoras y señores Ok A ver A la presentadora A ver, a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Maravilloso Te emocionaste Muchas gracias No, te emocionaste Si por él fuera Seguí aquí solito Bailando, cantando Y que nos corten En Facebook Yo creo que Vamos a contratarte A diez bailarines Un atemito más Claro ¿Puede ser, no? Puede ser, claro que puede ser Nada más vamos a ensayar Biencito y listo Muchas Con estas canciones Ya nos vamos Exacto, así es Una más, una más Dice Hernán Cáceres La verdad que sí Nos ha pisado el tiempo Nos ha pisado la hora Hemos estado Más de dos horas Acá en este concierto virtual Junto a las Rompecorazones Y posteriormente ahora Con la agrupación Castigo Tenemos más música Gracias chicos Gracias por este maravilloso momento De igual manera A Gladys A las chicas Al Corpo de Bailes Gracias a toda la linda gente Que nos acompaña A través de las redes sociales Hasta estas horas de la noche ¿Qué hora es? 11 11 y cuarto casi, ¿no? 11 de la noche Y un poco más Y la verdad que sí Muchas gracias A toda la gente Que nos ve todavía Un saludo cordial Para todos ellos Tal vez tienes palabras Para mandar saludos A todos aquellos Para la gente de La Paz Para los amigos De Megazón Argollon Ahí están Los grandes amigos Como siempre Perdón, perdón, perdón Por no saludarles amigos Pero ahí estamos Ya pronto Ya nos vamos a estar viendo Ahí están La gente de Ajayata Grande La Paz La gente de Provencia O Masuyo La Paz Ahí está La gente de La Paz Qué bonito Para Elena Rufino Mamani Ahí está también Excelente Don Hernán Dice, felicitaciones Uy, tanto apoyo Tiene Hernán Primera presentación Y ya está Yo creo que va a ser Una estrella De aquí más adelante Claro, ese es el propósito ¿No? Ese es el propósito Así es Con fuerza está empezando Así es Ya se nos vienen Como nos comentaste Las primicias Ni un año de canto ¿No? No, creo que se está Primera vez se está Probándose en canto Parece Hernán ¿Sí o no? Bueno Así es el talento El talento está demostrando Aquí en el escenario Gracias a Estudio Roy Gracias por este Darnos esta oportunidad Así es Agradecemos a Estudio Roy Por supuesto que nos acompañan Con las cámaras Ahora sí Momento de despedirnos Gracias linda gente Por el apoyo Por el apoyo a la agrupación Nos vamos con este tema más Hasta la próxima Nos vamos Con esta canción Nos vamos Señoras y señores Muchas gracias La gente que nos apoya Gracias Esto lo hacemos Con cariño Para todos ustedes Y esto que suena Dice Quiero que seas mi novia ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! Muchas gracias La unión en Perú Bolivia Quiero que seas mi novia Te vino de corazón Y tenerte toda mi vida Es lo que siempre soy yo Solo tú Solo tú Tienes Cuánto Solo tú Solo tú Tienes Cuánto Acérdame mi vida Acérdame mi amor Acérdame mi vida Que nunca te fallaré Acérdame mi vida Acérdame mi amor Acérdame mi vida Que nunca te fallaré Acérdame mi vida Quiero que seas mi novia Porque yo te amo Para el amor Acérdame mi vida Gracias Pasito a pasito Y la mano La mano a salida Se a mí me la paga La mano a salida Uno y dos Uno y dos Uno y dos Quiero que seas mi novia Te vino de corazón Tenerte toda mi vida Es lo que siempre soy yo Solo tú Solo tú Tienes Cuánto Solo tú Solo tú Tienes Cuánto Acérdame mi vida Acérdame mi amor Acérdame mi vida Que nunca te fallaré Acérdame mi vida Acérdame mi amor Acérdame mi vida Que nunca te fallaré Acérdame mi amor Acérdame mi amor Acérdame mi vida Que nunca te fallaré Acérdame mi amor Acérdame mi amor Acérdame mi vida Que nunca te fallaré Lo que no es No me lo he Eso, eso Linas acciones De ayer Porque recordarles Me hubiera vivir Cienes Para mi aburro Oscar Allá en paz Salud, salud Y la mano a salida La mano a salida La mano a salida Eh, eh Y la mano a salida Vamos Arturo Javier Venezabra Raúlito Pasito para aquí Pasito para allá Pasito para aquí Pasito para allá ¡Eh! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias gente linda! Gracias a todos ustedes A toda la gente linda Que nos ha acompañado en esta noche Muchísimas gracias Esto no es la última vez Ni primera vez Vamos a seguir con ustedes Esto recién empieza Esto recién empieza Así es Hernán ¡Muchas gracias! En esta oportunidad Gracias Estudio Roy ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Gracias! ¡Gracias!